El Levante ofrece alojamiento en Palma de Mallorca, a 1,7 kilómetros del puerto de Palma y a 2,3 kilómetros del Club Náutico. El alojamiento goza de vistas al mar y está a 5 kilómetros de la playa de Calamello. Hay conexión wifi gratuita. El alojamiento cuenta con zona de comedor, cocina con horno y televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Sportic Sol se encuentra a 600 metros del Levante y la Plaza Mayor, a 1,3 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Son Sant Joan, que se halla a 6 kilómetros del Levante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.